Pasamos ahora a hablar de salud, ya que continúa en Navarra el aumento de la gripe con 1.687 nuevos casos. En esta segunda mitad del mes de enero han seguido aumentando los casos de gripe en Navarra, por lo que continúa la alerta por epidemia. En total ha habido 1.687 nuevos casos, de los que 8 precisaron el ingreso hospitalario. Además, este incremento se produce en todos los grupos de edades, aunque sobre todo en menores, es franja en la que se han alcanzado los 700 casos por cada 100.000 habitantes de entre 5 y 14 años, y 500 por cada 100.000 en menores de 5 años. Sorprendentemente, el menor número de afectados se está dando en los mayeros de 65 años. Si nos centramos en el tipo de virus, desde el Gobierno de Navarra afirman que la gripe A ha causado el 88% de los ingresos. Así, según las previsiones del Instituto de Salud Pública y Laboral, se prevé que el pico máximo de la actividad de la gripe se produzca entre el 9 y el 22 de febrero.